¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! En mi opinión yo pienso que así es de lo más grande el hecho de la revelación de la presidenta. Pero bueno, volvamos al principio del capítulo en el cual básicamente le quieren entrevistar a todas y quieren saber quién es esa misteriosa idol. ¿Quién es Setsuna Yuki? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Si es estudiante? ¿Si es de otro colegio? ¿Si es de este mundo? ¿Si es famosa? Hay muchos rumores, muchas teorías... Eso le gusta a Setsuna, pero claro, le avergüenza que se sepa la verdad... Bueno, la avergüenza no, sino que no quiere que se sepa la verdad ni nada. O sea, en plan está sorprendida, un poquito creada, por así decirlo. Y nada, tanto Emma como aquí vemos, Emma y la borrachita, pues están en cara de culearla, pero bueno, nada, pobre Setsuna. Y poco más que decir, la verdad, llevamos que en este capítulo Colmillitos ha hecho un acto, una presencia increíble, la verdad, por así decirlo. Es que no sé cómo escribirlo, la verdad, pero bueno, ya sabéis, todo esto Colmillitos está ahí, pa pa pa, viendo todos los... Ayudando a su querida Setsuna, la verdad, como buena futura presidenta, ya no golpe de estado. Pero bueno, nada, y básicamente Setsuna se pone en las ensayas y tal, y no se da cuenta, esto sí se da cuenta que fue Colmillitos, creo que fue, en el cual está revisando las cosas y ve que de cierta manera se da cuenta de que van a superar el límite de personas y nada, básicamente... No van a poder hacer el LL juntos, pero todo esto, esto ocurre por el simple hecho de que de repente está haciendo unos papeleos y tal, y le dicen, ¡Eh, tú, Colmillitos, te puedes ir para aquí para los clubes para decir unas cosas y tal, le han entregado los papeles y tal, que nosotros estamos un poquito ocupadas, en fin. En el caso, la Colmillitos va y de camino al club se encuentra con la puerta abierta en la cual estábamos a Setsuna, vemos a la borrachita de Shizuko con la Yandere de Yomo, que buena descripción de personajes. Y nada, está la puerta abierta y se escucha al fondo de que no sé qué, de la identidad de Nana, no sé qué no sé cuánto, a la cual también se escuchaba de que Setsuna también tenía pensado, antes de esto, tenía pensado dejar el cargo de presidenta, la cual ella obviamente dijo que le gusta, le gustaba ser idol y ser presidenta, le gustaba eso de identidad, pero que le gustaría dejarlo, o sea, le gustaría dejarlo porque de cierta manera, como que consume mucho y a la vez prefiere lo otro, la verdad, prefiere a ser idol, un poquito, así lo entendí más o menos. Pero bueno, no sé qué, Setsuna básicamente al final elige lo de presidenta dejarlo en el segundo trimestre y centrarse en lo de idols, pero bueno, recordemos que Setsuna ya nos dijo en el principio que ella la tenía muy estricta, su familia era muy estricta con ella y tal, en plan de yo qué sé, por ejemplo, no dejaban veránimes y tal. Era muy dura su familia, para si nos dejó claro, para si, entre comillas, decirlo, y nada, básicamente, pues, de ahí, nada, la persona es el gomito de Setsuna, y sobre la pobre Nana. En fin, el caso, que la conmita se entera, abre la puerta, ve a Setsuna con gafas y dice, nada, no f***o con que la que ha hecho es Setsuna-chan, ahora todo tiene sentido, claro, yo, bueno, primero diciendo, bueno, creo que lo pondría en la imagen al final, pero bueno, y dice, nada, no f***o. Y claro, después dice a Yungu, no, 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 esta, esta, obviamente es Nana la presidenta, tal, no sé qué, y después dice, no sé qué día, porra, chita, esto, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Setsuna, Setsuna, ¿qué ha hecho esto? Lo vuelto a salvar el día otro día más. Y ya está, me encantó la coña, pero bueno, nada, después, la pobre Nana, Setsuna, rogando piedad a la colmitos que no los rebelen y nada, que se mantengan secreto, y claro, aquí es cuando se cuentan los dos papeles y tal, lo de que por esto, o sea, básicamente Setsuna hace culpa de que el exceso del límite ha sido culpa suya, porque no ha estado tan atenta como presidenta, no se ha dado cuenta de los detalles y tal, y claro, como decía, ha superado el valor, y para el School Idol Festival no entraba tanta gente, lo cual ya había un problema, y se iba a liar padre, o que venía, claro, porque recordamos que se ha venido el School Idol Festival con el Festival Cultural, y claro, la gente lo estaba esperando un montón, tanto que recordamos que estaban las oficinas de nuestra chinita, con las de otras academias, con la de la misma, obviamente, en la cual, al final, lo que decía Setsuna es suspenderlo, porque ve imposible que se pueda realizar, lo ve muy imposible, no se puede realizar este evento, o sea, era, o quitar el Festival Cultural, que obviamente no lo iban a hacer, o quitar el School Idol Festival, o aplazarlo, lo cual al final decían aplazarlo, pero claro, después dicen que no hay fecha y tal, se empieza a liar, pero, al final, obviamente, todo esto Setsuna lo hace sola, pero, al final, tanto Ayumu como Shizuku, se te dan la decisión que toma, van a hablar con Setsuna, y dice que no se preocupe, que no es tu culpa, nadie lo dirá que es tu culpa, ni nada, Setsuna sigue echando la culpa, aparece Karim como siempre, recordemos, Karim ha pegado un cambio, lo vuelvo a repetir, por si no se habéis enterado, Karim aquí, dando ánimos, diciendo no te preocupes, o sea, seguro que lo has hecho tú sola, como siempre, y no nos has pedido consulta a nadie, que ya sabes que nos tienes aquí a nosotros, me encanta, Karim, increíble, te lo juro, Karim es un gran cambio, pero bueno, nada, al final, todas acaban apoyándose a Setsuna, diciendo que entre todas vamos a buscar una idea, para inventar, hacer una forma que se realice el festival, y que ninguna gente sigue sin verlo, sacar reuniones con más academias y tal, y al final acaban hallando de que la mejor idea es hacerlo en varios días, y en diferentes academias, lo cual es bastante épico, la verdad, ha gustado, ha gustado la idea, y nada, se empieza a preparar, acaban saltando todas las academias, acaba apareciendo otra academia más, que ya lo diremos, obviamente, pero bueno, está aquí la academia, de hecho, ahora lo diré, es como promocionaba, estaban todas promociones, bastante nice, la verdad, bastante nice, la verdad, la baby chan, baby chan comillas, la shit woman estaba con Rina, y obviamente las dos, una más que otra, con sus cariñitos de gatito, que no tiene, no puede hacerlo, mientras graban un vídeo, todas graban un vídeo, va a presentarse en el inicio de School Idol Festival, y poco más, la verdad, aparece esta academia, la dan básicamente, la de la femenina, la escuela, la preparatoria femenina, Sion, básicamente, y poco más, la verdad, eso fue la nueva academia, porque faltaba un sitio más grande, y otro para hacer el evento, y acaban apareciendo ellas, y poco más, la verdad, bastante épico, se hace todo, bastante buena manera, buenas referencias a la canción, que la canción de Asuna fue increíble, de verdad, me encantó bastante, muchas referencias, como siempre, no caben menos, no caben menos las referencias, referencias, repito, en todas las cartas cultas raras, en toda la canción, en todo, o sea, que no cabe duda, la verdad, que había referencia en todo, en el caso, el vídeo fue, la presentación de School Idol Festival fue brutal, básicamente, todo el mundo se quedaba flipando, porque aparece Nana presentándose, diciendo que este evento se ha hecho gracias a la vida de todos, y tal, que no sé qué, que no sé cuándo, y de repente, pues nada, de repente vemos aquí a, Asuna dice que, volver a presentarme, que, bueno, también me presentaré como School Idol, se quita el peinado, todos se quedan flipando, se empiezan a poner esto, y dice, y eso es Asuna Yuki, del grupo School Idol, y claro, todos se quedan como, ¿qué? Se quedan flipando, todos flipamos, veis mi fragmento en directo, no tiene pérdida, de verdad, no tiene pérdida, bueno, de hecho, mirad el directo, mirad el capítulo, porque es que no tiene pérdida, cada segundo que hice en el, que hicimos en directo, no tiene pérdida, de verdad, no tiene ninguna pérdida, es lo digo en serio, no tiene ninguna pérdida, pero bueno, como está enamorando a la pobre Lina, y delante de la AI, que conste, pero bueno, me encanta, dice caso a caso, diciendo, pero ¿qué hace aquí la esta, que se ha enterado de que, de que es la persona de este pecho, y dice, pero es que va lento, pero bueno, a todo esto, a la paz que se hacía la presentación, vemos un recuerdo, así de cierta manera, un, bueno, un evento pasado, la cual vemos que Setsuna, repito, otra vez la familia, que tenía un poco dura, vemos por primera vez a la madre de Setsuna, esto es increíble, la madre de Setsuna la vemos, y, y nada, básicamente nuestra querida, nuestra querida Setsuna se arma de valor para hablar con su madre, diciéndole lo que hace y lo que es, un idol, y que quiere seguir haciéndolo, y que no quiere ocultarlo más, y nada, la madre parece que la prueba, que tanto nos decían de que era Setsuna y tal, y mira, bum, la prueba, hala, pero bueno, también nos parece, recordemos, que estaba en la academia, que se acaba encontrando también, nos acabamos encontrando con la hermana, de la colmillitos, en la cual es la profesora, recordemos, y nada, nos invita a conocer y tal, y cortito, como yo, obviamente, entendible, diciendo, mi fune, mi fune, tú eres la hermana de... En fin, en el caso, que nada, nos presentamos a la cuñada, buena presentación a la cuñada, tenemos, a Díaz, esposa, y nada, el capítulo fue brutal, la verdad, bastante épico, la verdad, muchas referencias, de verdad, ha habido mucha referencia, mucha presión en ese picado, el capítulo, lo ha tenido todo, lo ha tenido todo, nada más que decir, la chingeta también estaba desesperada, pero al final acababa entendiéndolo y tal, y nada. O sea, después la hermana le dice a la colmillitos diciendo, pero tú querías ser idol y tal, por eso estás aquí en el evento y tal, de cierta manera, todavía sigue queriendo serla, porque obviamente está relacionada con el evento, la has ido organizada, teniendo la idea y tal. O sea que, sí, de cierta manera, aquí colmillitos lavamos con la cara y todo, de cierta manera, colmillitos todavía quiere seguir, todavía quiere que se cumpla ese sueño de que ella se cumpla en una idol, y nada, empieza, eso sí, el School Idol Festival. Increíble, se van a armar los putasos, se van a armar los putasos, y aquí todos dijimos, y el golpe de Estado, dijimos, se prepara el golpe de Estado, nada, no va el golpe de Estado, tranquilo, o sea que Nesakira Setsuna va a dejar el cargo y se lo va a dar obviamente a Scioriko, y ya está, poco más, como por cierto, la ayudante, la primera secretaria, bueno, primera no la secretaria, de Setsuna se queda en plan de, sonroja, o sea, le da casi un patatús de la emoción de que se entera de que la presidenta era Setsuna, pero bueno, veis, de hecho está aquí animando. Disfruta el avance y ya lo comentamos a ver quién nos trae el capítulo número 7 ya, de Nesakira, a ver, ya está increíble, muy yo. ¿Veis? Visteis la cara, ¿no? Ahora lo comentamos. Visteis la cara, ¿no? Visteis la cara de Setsuna, digo, Setsuna de colmillitos. En fin, capítulo número 7, recuerdos de un sueño, lo dice nuestra querida colmillitos de paso, ya que estamos, aquí vemos a la secretaria, y bueno, Setsuna, love. Momentos épicos del anime enamorando a tus secretarias. En fin, vemos aquí a Setsuna que está motivada, a Yomu, vemos a Ay, las de segundo, bueno, de hecho, todas las de segundo, estamos aquí las de segundo, en un grupo. Nos falta la chinita, sí, pero estamos las de segundo juntas. Nada, vemos a una Setsuna más confiada, más motivada, esa revelación de su secreto que tenía guardado y lo quería soltar a voces, que se le había ocultado a su madre y todo. La vemos más confiada, más confiada, y nada más que decir. Bueno, de hecho, todas están más confiadas. Estas creaciones de Sub-Juny las han venido bastante bien, la verdad, todas. Afirman todas. Vamos a... Uy, le toca a Chinita, le toca a Chinita. Le toca a Chinita. Euphoria, euphotia era, euphotia o euphoria, yo no me acuerdo cómo era la canción, se me olvida el título. Pero bueno, cuidadito. Y Colmititos aquí bajando la mano, nada, Colmititos es menos expresiva, luego la vemos aquí comiendo hamburguesa súper feliz, y aquí la vemos poco expresiva. Pero bueno, Colmititos, ya tranquila, cuando te comentes a un idol, lo del espíritu, un presidente, te va a tomar por culo, hace así, ya está. Eh, nada, vemos a Colmititos Seria PC que está hablando con nosotros, tiene pinta que está hablando con nosotros, que está hablando Seria, y nada, veremos qué va a pasar, pero vamos. Eh, que te vas... Por tanto, puedo enfadar. Que te vas a unir a nosotros, este yo lo he visto y no lo envié, pero bueno, que te vas a unir a nosotros, mi querida Ingram, Colmititos, este, Sheriko, Mifune. Tranquila, esta es la cara, ¿habéis visto la cara, no? Se acaban flipando, es que todos flipamos, o sea, es que no digo ni uno, no, 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 todos flipamos en ese momento que se reveló el secreto, o sea, fue... Increíble, increíble, es que no hay palabras, es que de verdad, mirad el fragmento, lo tenéis en directo, es que es para flipar. Y ya no sé qué poner, si pone ese momento de Setsuna en el testón, o lo de poner aquí cuando se revela el secreto de Setsuna, no lo sé cuál poner, ya veré cuál poner, pero es que los dos son épicos, de cierto modo. Además, yo aquí lo dejo a ver qué nos va a traer con el número 7 el sábado, porque es que ya empieza... Estamos por la mitad, yo lo digo, estamos por la mitad y ya empieza el hype. En el capítulo 6 estábamos aquí saltando por los aires. Yo no quiero imaginar lo que queda, no me lo quiero ni imaginar, porque todavía nos falta la Save Woman, los colmititos, nos falta. Lo más seguro, lo más seguro, Monster Girls, porque es que tiene pinta que va a surgir en esta temporada. Es que como surja, vamos, nos tiramos por la ventana, lo juro, nos tiramos por la ventana. Nos falta lo más importante, nosotros. Y es, pero ¿qué nos ha...? Vamos a cantar. Es que el Open Ninja lo deja tocando el piano, después vemos que nosotros tenemos un fragmento cantando en karaoke. Es que os ha puesto lo que queráis, que esta temporada la vamos a cerrar. Va a ser, comillas, ¿vale? Comillas el fin, porque seguramente habrá una película. El fin será o aquí vamos a cantar, es que vamos a cantar por cojones. Y nos van a hacer convertir en idols. Todo el mundo que vi lo van a hacer. Lo va a lograr, lo va a lograr. Vais a ver, es que tiene pinta que vamos a ser idols. Es que tiene pintaza, pero pintaza gordo. En fin, no, no, no. Va a estar increíble. Va a estar increíble lo que queda, que todavía vamos por el 6 y ya estamos con este hate. Te digo, si estamos por el 9 o 10, bueno, vale, empieza el salseo al límite intenso y todo. Pero es que vamos por el 6. Por el 6 para el 7. Amigo, que se va a armar padre. Que se va a armar padre, tío. Se va a armar padre. Te lo digo, no sé bien. Vamos a ver qué va a hacer el sábado. De verdad, vamos a ver qué pasa. Es que, no, no tengo palabras, no tengo palabras ni para este capítulo ni para lo que queda ya. En fin, nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. A ver, nos va a traer el sábado. Vale, hasta la próxima. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.